¿Cómo voy a olvidarme si el olvido es memoria? ¿Cómo voy a olvidarme si el olvido es memoria? ¿Dónde están los que sobran? ¿Cómo voy a olvidarme de todo aquí y ahora? Lo diga que lo diga, vuelvo al santo en Roma. ¿Cómo voy a olvidarme de todas las derrotas, de tantos humillados, de todas las familias rotas? ¿Cómo voy a olvidarme de sueños imposibles, de tantos invisibles y de tantas victorias? ¿Cómo voy a olvidarme si tengo al bispo Rulo rebosando hasta el orden? Que alguien venga y lo borre, ¿cómo voy a olvidarme? Ya sé que les estorba, que se abran las cunetas, que se miran las fosas y que se haga justicia. Sobre todas las cosas que los mal enterrados ni mueren ni repulsan. ¿Cómo voy a olvidarme de todas las cunetas, de tantos humillados, de las familias rotas? ¿Cómo voy a olvidarme de todas las cunetas, de tantos humillados, de las familias rotas? ¿Cómo voy a olvidarme de todas las derrotas, de tantos humillados, de las familias rotas? ¿Cómo voy a olvidarme de sueños imposibles, de tantos invisibles, de tantas victorias? ¿Cómo voy a olvidarme de todas las cunetas, de tantos humillados, de tantos humillados? Gracias.